Mis amigos, se juega acá, es el enebra que viene ganando, una partida que tenía todo el mundo en contra, está furioso el enebrador, y Cacá que nos viene ganando un pomelo, vamos al que hace Cacá, promete Cacá, Cacá no te quedes, tenemos confianza en vos hoy, vamos Cacá, todo el mundo pide que Cacá haga algo, no, ya hizo Cacá, Cacá, es una jugada de mierda, ya sacaba el otro caballo, ya le doblan los peones, Ya le doblan los peones, si a Cacá le chupan huevo la estructura, no, Cacá desestructurado por completo, si la hostia, la hostia ahora, ah bueno, se termina esto, se termina esto, una menos, una menos y no lo dejas enrocar, con que violencia Cacá golpea las fichas, me gustó para Cacá, ojo, si, a mi también me gustó, me gustó para Cacá, no, 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 nada, mirá, Epa, ojo, lances, lances, ojo, escorpión, lances, estoy de acuerdo con el escorpión, estoy de acuerdo con el escorpión, Larry, lances, Larry, el escorpión es un experto, oh, bien jugado, no hay nada, jugá tranquilo, jugá tranquilo, no hay nada, defiende el caballo, la buena, la buena, mirá, ni habla, la enebra, la enebra está callado por completo, no hable una palabra, está durísimo Cacá, eh, sí, Cacá, tomó guiso por la Cacá, bueno, bien Cacá, lances, 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 se termina esto, la buena, la buena, la buena, se termina, la buena, dice Larry, tocando, 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 mirá, mirá, le mete la intermedia, fuera, sí, fue la intermedia, no es que no hay nada, canki, ahí hay cosas raras, mirá lo que le hicieron, ahora pierde algo, bueno Cacá, te nos vas en chamaradas, bueno, ahora cayó algo acá, Cacá, te esperan en boxes, no hay levante acá, estás equivocado, bueno, bueno, a ver, nada, nada, se ríe el enebra, está bien Cacá, eh, sí, está bárbaro, está haciendo un pacto con el diablo, pero qué va a hacer Cacá, no vemos nada, pero no vemos nada, levantate, dama, dama donde va, callate, dama donde va, callate, señor, saca la mano, saca, muy bien jugado, Cacá, bueno, se acabó esto, se termino, tranquilo, que acá hay mucho, la que mató King Kong, pieza de menos, pieza de menos, pieza, sí, vamos arriba, hay una intermedia poderosa, sí, inducir, y eso, bueno, se nos va en llamaradas, la ultra dura, y esa ama no tiene salida, bueno, la dura, ahora sí, ahora sí, ahora sí, no, está perdido Cacá, está perdido, Cacá se nos va, chiflando bajito, los pitos los llaman en boxes, bueno, bueno, ahora sí, y el jaque lo vio, el jaque, no hay nada, acá, levántese Cacá, deje de dar lástima, cada vez más lejos, bueno, cada vez más lejos, bueno, se termina esto, se terminó el enero, se terminó, oh, bueno, en la trompita, la más dura del mundo, ¿cómo es la trompita? en la trompita, se lamenta Cacá ahora, sí, Cacá se lamenta, se puede irse, se puede irse, Cacá, cacariaca, oh, bueno, a los hombres, pero, ¿para qué carajo? esos son hombres, para deponer la muerte, arriba, arriba, para el otro lado, para el otro lado, para Cacá, que busca el petróleo, bueno, se termina esto, se terminó, adiós, te esperan en boxes Cacá, mueve el rey, porque te dan mate, sí, bueno, coronado con filtro, con mate, coronado con filtro, con mate, para que no se escape, que sádico el enhebrador, dale jaque, por lo menos, pero, ¿dónde? ¿qué ganás con esas pavadas? Al consejado por el escorpión, mirá, 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 entregó todo, mirá, 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 no podés seguir esto, mirá el mate que le dieron, se lo fue el chamarada, Cacá, horriblemente, ganó en el liberador, como un monstruo.